¡Hola! Antes que nada quiero hacerte la invitación a que me sigas en mis demás redes sociales. Abajo en la cajita de descripción te estaré dejando el link de cada uno de ellos. ¡Hola chicos y chicas! Estoy muy feliz porque me llegaron productos nuevos. Como ustedes lo están viendo, esta marca se llama Naturone Cosmetics. Maneja gran variedad de productos, pero en especial esta marca es muy popular por sus delineadores de colores. He probado varias marcas de delineadores de colores, pero el problema es que siempre se me cuartean. Todavía ni siquiera termino de hacer mi maquillaje cuando se me empieza a caer el delineado en la pestaña y eso es horrible. Así que acompáñame a ver este video. Voy a utilizar sus delineadores. Como pueden ver me enviaron dos delineadores de colores. Vamos a probar alguno de ellos para ver si se cuartean o no o si pasa lo mismo. Aunque he escuchado muy buenas referencias de estos productos y aparte de que su precio es muy accesible para todos. Me enviaron tres labiales, dos delineadores de colores, dos delineadores de glitter, dos máscaras de pestañas, un tratamiento, un iluminador y un polvo traslúcido. Así que en este video vamos a utilizar la mayoría de sus productos a ver qué tal. Así que comencemos. Bueno chicas, para este maquillaje es algo muy básico del sombrado ya que vamos a poner a prueba los productos y no como tal las sombras. Así que ya preparé mi párpado, puse un primer tono de transición que es como rojizo. Tomé corrector blanco, marqué el Good Christ y lo sellé con sombra amarilla. Ahora sí chicas, viene lo bueno, estaré utilizando este delineador de té verde. Este delineador es un negro, un negro intenso, me gustó. Lo que me di cuenta es que sus cerdas, por así decirlo, son muy suaves y te presta muy bien para hacer un delineado pues muy definido. Ya que he probado algunos que sí se me complica más por las cerdas y este no fue la ocasión. Me gustó, aparte de que me di cuenta que secó más rápido del que comúnmente utilizo. Vamos con el segundo producto y es un delineador con glitter. Aquí la verdad quedé sorprendida. He utilizado dos marcas y esas dos marcas me han decepcionado totalmente. Es más agua que glitter, al momento de hacer tu delineado no tiene glitter. Y con esta, con una ligera pasada, pues me dio el glitter necesario para el delineado, así que me gustó bastante. Aquí como pueden ver lo estaré aplicando solo a la mitad de mi delineado, para que se vea como un brillito en las esquinas. Así que muy bien por este delineado. Nuevamente estaré utilizando otro delineador de glitter, pero este glitter es como entre blanco, tornasol, muy padre. Y lo estaré poniendo donde marqué el Good Christ, por toda la orillita. Igual me gustó mucho su pigmentación, por así decirlo. Aplicó el glitter necesario y se ven muy bonitos estos destellos. Aquí, chicas, le quise dar un plus, ya que se vea todo muy brillantesco mi maquillaje. Y quise utilizar estas decoraciones en forma de circulitos muy pequeños. Solamente lo estaré poniendo en mero en medio de mi delineador de glitter y el color negro, pues para darle otro toque y se vea más bonito. Y bueno, chicas, ya saben, esto es muy básico, bajar la intensidad del color blanco y poco a poco ir difuminando el primer tono de transición con polvo compacto. Ahora vamos con el siguiente producto y es una máscara de pestañas, tiene efecto alargador. Ya previamente risé mis pestañas y estaré aplicando este producto. Lo que pude notar o oler es que pues tiene un aroma muy padre, me gustó, eso sí, aparte de que te separa muy bien tus pestañas. Ya hemos terminado el delineado, retiramos cinta y ahora seguimos con pegar las postizas. Yo lo estoy haciendo con pegamento negro. Ahora seguimos con un delineador blanco, es este que ya estoy señalando, perdí la foto pero es ese que les acabo de señalar. Estaré tomando producto con un pincel muy delgado o si no, lo que hago es cortar un poco las cerdas del delineador. Y así es como yo puedo trazar pues más definido el delineado y lo estaré poniendo o estaré haciendo una ligera rayita al terminar el delineado negro. Así como se está viendo y la verdad es muy intenso este color. Previamente ya puse mi base, ahora vamos a utilizar este polvo traslúcido blanco, ya saben lo estaré poniendo en triangulito para dar luz a esas zonas. Y vamos a esperar un ratito para que se hornee nuestro rostro. Mientras esperamos que esté listo nuestro rostro vamos a utilizar estas perlas bronceadoras, o sea iluminador. Yo lo estaré poniendo cerca del lagrimal, eso sí me di cuenta que está muy pigmentado, no creí que tuviera mucha potencia el iluminador. Le estuve dando varias pasadas al pincel porque tengo otros que solamente con muchas pasadas es como me pigmenta, pero la verdad pigmenta demasiado. Me gustó muchísimo, da un toque muy bonito en el lagrimal. Ahora sí, ya está listo nuestro rostro, ahora vamos a retirar el exceso de polvo con una brocha muy suave. Me gustó porque sí da luz y no queda ese efecto acartonado. Es muy sutil este polvo, me gustó también. Vámonos a lo que sigue y obviamente es contornear y dar color a nuestros pómulos. Nuevamente estaré utilizando estas pelas bronceadoras, pero con una brocha de abanico estaré dando luz a nuestros pómulos, el arco de cupido y en la punta de nuestra nariz. También en el hueso de la ceja. Aparte de lo pigmentado que es este iluminador, lo que me gustó es que también huele muy rico. Ahora seguimos con los labios. Estoy utilizando este labial indeleble. La verdad no sabía cuál de los tres usar, pero me decidí por el color rojo. Nuevamente quedé impresionada porque no se siente pesado este labial. Se siente una consistencia muy ligera y esto está muy bien. A mí no me gusta que se sientan los labios pesados y di una pasada y con eso tuve. También aparte que igual obviamente olía muy rico. La verdad terminé con mi cara toda olorosa, oliendo muy rico. Eso sí me gustó mucho de estos productos, de que tiene un aroma muy agradable. Y ya para terminar este maquillaje, casi se me olvidaba aplicar máscara de pestañas en mis pestañas inferiores. Y este maquillaje ya está terminado. Y la verdad sí recomiendo al 100% estos productos. Si tienen la posibilidad de adquirirlos, la verdad valen mucho la pena. Como les había dicho, sus precios son muy accesibles. Así que bueno, ese es el resultado. Y espero que les haya gustado. Abajo en la cajita de descripción te estaré dejando sus redes por si quieres ver los demás productos. Así que nos vemos, bye bye. Chicas, si quieren adquirir mis aretes, abajo en la cajita de descripción les estaré dejando la página de Soundtouch México, ya que manejan diferentes estilos en aretes. Gracias. 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 Gracias.